Saludos, yo soy Justin Jesús Santiago Gómez, agradezco infinitamente el honor de la invitación de mi admirada y respetada amiga poeta Ana María Fustel-Lavín. Gracias. Uno de los poemas que leeré en el día de hoy lleva por título Óbito. Ven acércate sirena, hoy te invito a mala mía, susúrrame al oído tu hermosa melodía, me rindo a tus pies, no aludiré más tu canto seductor. Muéstrame al fin tu rostro, cobíjame en tus brazos, vístete de novia sirena mía, con ese hermoso traje negro, yo usaré mi mejor corbata, esa que me llevará a ti. Bailemos un tango en aquella nube, bebamos vino hasta alucinar, llévame a conocer tus mares, por ti aprenderé a nadar. Paseame en la casa del espíritu, donde vive mi madre y mis ancestras, al fin dormiré en su regazo, ella mi cuna favorita. Ven acércate sirena, poseeme, sellemos hoy nuestro pacto, acepto el óbito en tus labios y que tu beso valga la pena, mi último aliento. Pero antes, dime, amada mía, ¿duele allá el silencio? El otro poema que les voy a leer en el día de hoy se titula Desvaríos de un amante. Va en lenguaje inclusivo, puesto que yo soy una persona de experiencia trans. Desvaríos de un amante. Cuando ella le haga el amor, sus labios serán los labios de todo amante sediento. Sus dedos serán como el agua que usurpa suavemente todos sus surcos vedados. En el puerto de San Juan, un coro de sirenas entonarán su canción más seductora. Sobre olas del mal Caribe, los delfines bailarán al son de plena combativa, un frenesí congelado en el lienzo de un pintor. Cuando ella le haga el amor, el coquí guardará silencio y reverencia, y un cuervo comprime su tentación mientras resguarda el nido. Las margaritas crecen retando al viento, el girasón le lanza una guiñada, un pájaro carpintero se afana, cazadora de sueños. Para las hormigas no hay secretos, un lobo hambriento se mueve sigiloso. La luna desnuda y curiosa descorrerá su cortina, y desde una ventana entreabierta, un sol sonrojado la contemplará fascinado. Cuando ella le haga el amor, el día no tendrá 24 horas, pues el tiempo descansará. Un águila arpía cabalga sobre un chita, el unicornio incrédulo piensa que alucina. Un ratón duerme plácidamente la almohada de un gato callejero. La hermosa Catrina se aleja celosa y rendida, pues de lo que ella se ocultaba se revela. La tentación del óvito continúa en pausa. Ella viaja embriagade en el carrusel del sueño dentro de todos los sueños, en la dimensión de todo amante sediento. Enajenade y sin prisas se alimenta del olor y el almíbar de su diosa amante bruja. La ama desde aquel primer abrazo. Calla Celestina, suspira y sonríe. Los anillos de Saturno gimen. Despierto. Saludos, es Jordi Jesús Santiago Gómez una vez más, aceptando la invitación de mi amiga, la poeta Ana María Furtel-Lavín. Voy a leerles dos poemas, de los cuales he escrito en los tiempos de pandemia. El primero se titula Los desinfectados. La historia se repite cada 100 años. Miras a tu alrededor asustado. Te bañas de forma desenfrenada. Mucho jabón, más jabón. Alguien se acerca y te cuestionas. ¿Estará contagiado? ¿Se habrá lavado las manos? Se proscribe el contacto y el acercamiento. No respires sobre mí. Mejor ni respires, ni me hables. Nervioso te acomodas la marcarilla y te desinfectas. Con alcohol, mucho alcohol. Somos madres, padres, hijos, hermanos, amigos, familia, amantes. No hay besos ni abrazos. Y la desconfianza impera. La paranoia, un escudo. Sobrevivir es la consigna. El amor es sentenciado. Un deseo que naufraga. Ella se difumida en el tiempo. Tiempo que no es mío y nunca lo será. Vida que no es vida. Vida en prevención y detección. Sonrisas desperdiciadas detrás de una mascarilla. Todos sonreímos igual. Miradas vacías. Padres oprimidos. Hijos subyugados a un destino casi indescifrable. Así nos perciben. Y nos quieren. Domesticados, dóciles, miedosos, sometidos. Encerrados como colderos al cabalzo. Desinfectados de conciencia, dignidad y orgullo. Mientras tanto el poder ríe espaldas del pueblo. Somos los excluidos. Autómatas, caminantes en filas de supermercados. Farmacias, bancos. El alcohol y el jabón borran huellas y todo lo que fue. Un nuevo orden se avecina. Alguien solloza y susurra. Éramos felices y no nos dimos cuenta. Mas no olvidemos a las hermanas mariposas. Que aún gritan y rujan cual leonas. Si me matan, desde mi tumba sacaré mis manos. Los dueños del orden resucitan la esperanza. En forma dipodérmica. Y los pobres salvamos al mundo una vez más. Mientras tanto nos desinfectan. El segundo poema se te lleva por título Grietas Una grieta abierta sangre y su pura dolor. Hoy y por el tiempo que requiere me entrepende en ella. No lo entiendes, desatiendete. Continúa tu camino. Hoy paro mares y océanos de lágrimas. Simples coincidencias en un planeta convulso. Somos hilos entrelazados. Si se rompen, duele. Duelen el alma, el hueso y siguen cada grieta. Nada se separa, pues somos uno. Uno que nace y otro que muere y resucita. Sábanas negras recogen nuestra sangre. Gritos combativos de negación, de auxilio y desesperación. Guerreros cabalgando sobre una bestia salvaje. Mutis de los enajenados. Lloro, paro, mares y océanos desbordados. Se refleja mi rostro un espejo que no entiende. El mismo que mira y se ve al revés. Un ser amado vive en el mundo de lo prometido. Lloro y resiento su partida de estiempo. Tiempo que lo define todo. Es la grieta de un espacio que no sabes. Si vives, mueres o sueñas. Hoy desbordó mares y océanos y océanos en lágrimas. Grietas en el alma, en la piel cansada y en el trayecto que aún no se espera. Justin Jesus ¡Golos! Gracias por ver el video.